Hola gente linda, atención mexicanos, les doy cinco ciudades donde están muy demorados los trámites de visa para que tengan en cuenta, si los voy a leer porque si no me voy a olvidar ok, bueno uno es en Tijuana y Hermosillo por ejemplo, ahí hay demora hasta mediados del 2024 si, alrededor de julio y si quieres renovar ahí tenés hasta julio del 2023 espera, o sea que hasta renovar también tienen que esperar, después tenemos Guadalajara y Nogales, también tienen mucha demora hasta septiembre del 2024 hay que esperar y para renovar agosto de este año, o sea el 2023, si estás renovando puedes esperar hasta esa fecha más o menos y después tengo a la Ciudad de México que es la que tiene más demora hasta inicios del 2025 ok, así que mucha paciencia ahí, o sea si tienen la posibilidad de cambiar de embajada no se vayan a la Ciudad de México, váyanse a otra aunque por ahí tengan que viajar un poco más pero bueno a lo mejor les sale más rápido y bueno y si quieren renovar en esta es para agosto del 2023, Nogales no me olvidé para renovarla es la espera es para abril del 2023, espero haber sido clara, espero que les ayude, acuérdense de darme un like si les gustan estos temas y de seguirme y suscribirse para más información, bye bye